En la mesa del rincón me encuentro solo Exigiendo el hermesero más tequila Escuchando una canción de al pedo arroyo La nostalgia se apodera de mi vida A mi mente van llegando los recuerdos De mi madrecita cuando aún vivía Ella me decía llorando de tristeza Cuando me veía tomar en las cantinas Ya no comes, vámonos para tu casa Y yo necio más y más me embrutecía Por una mujer no es bueno echarse al vicio Madrecita cuánta razón tú tenías Tus palabras y consejos no se extraen Cuánto falta me haces mi madre querida Soy un hijo que no supo apreciarte No valoré lo mucho que me querías Si Dios Padre te concede el escucharme Mil perdones te pido, madre querida Ella me daba consejos como madre Que se apura por su hijo descallado No me daba cuenta del mal que le hacía Porque yo siempre andaba bien tomado Ahora que yo la quiero aquí conmigo Y es muy tarde porque el cielo la ha llamado Ella me decía llorando de tristeza Cuando me veía tomar en las cantinas Ya no comes, vámonos para tu casa Y yo necio más y más me embrutecía Por una mujer no es bueno echarse al vicio Madrecita cuánta razón tú tenías Tus palabras y consejos no se extraen Cuánto falta me haces mi madre querida Soy un hijo que no supo apreciarte No valoré lo mucho que me querías Si Dios Padre te concede el escucharme Mil perdones te pido, madre querida Escribirte la familia No no quiero que me quena Escribirte la familia Y yo no soy como madre